Esta banda es genial, roba letras de alguien más, toca en cualquier lugar y deslumbra a sus fans. La hermana loca está, su furia es excepcional, un gran que puede funcionar ya. Hay que rodear, vamos a rolar, somos Cross Band Pro. Bienvenidos a Castigo Ejemplar con nuestra invitada Indisciplina. Escucha, murmuralfo, obtuve mi nombre porque era muy popular desobedeciendo las reglas, me hice famosa. Y tu música jamás fue tan popular. Sí, pero me aburrí, me cansé de buscar más reglas que desobedecer, ahora me porto bien. Y tu música jamás fue tan popular. ¿Quieres ver mi nueva línea de ropa? Entonces dejó de romper las reglas y ahora es más famosa. Si le funcionó a ella, a nosotros también, Cross Band va a portarse bien. ¿Y no lo hacemos ahora? Creo que primero tenemos que ser busca problemas y luego reformarnos. Ah, Cory, a los busca problemas los, ya sabes, castigan. No, no, olvídalo, ¿quién y yo no seremos castigados? Hay que escondernos. Un segundo, jamás hemos estado castigados. ¡Ay, sí! Calma, chicos, solo tenemos que fingir que somos malos. Hay que empezar con la imagen. ¡Transformación! ¡Selente transición! Adiós, Nick. Diviértete en el Scooter Fest. Nick Mallory siempre se divierte en el Scooter Fest. No puedo creer que Nick se irá de la ciudad. Mi vida será horrible todo un fin de semana. Prueba un pasatiempo que te ayude a no pensar en Nick. Es una excelente idea, Mina. Y ya sé qué hacer. A la tienda de manualidades. ¿En serio? Tiene que ser una broma. ¿Cómo sostienen sus pantalones? Con el poder de mi rudeza. Váyanse. Voy a hacer una maqueta del Peaceville perfecto en el que viviré con Nick cuando vuelva. Es un pasatiempo. Y no participan. ¡Afuera ahora! Hermana, le hablas a una crush band más ruda. Y este es nuestro territorio. Reto de miradas. Nick parpadeó. Significa que perdiste. Como sea. No ha terminado. Bien. La banda Sosa quiere ser ruda. Pues los chicos malos son expuestos. ¿Ante quién? ¿De? ¿En un programa de televisión o así? Una rata chismosa, tu hermana. Me dijo que los busca problemas más rudos de la ciudad están en... ¿Qué es esto? ¿Una guarida? ¿Una cochera? ¿Una cochera? ¡Perfecto! Porque es hora del servicio de mantenimiento de rutina en sus vidas. Escuchamos que necesitan un castigo ejemplar. Trina nos acusó, pero ni hemos hecho nada. Sí, pero ya logramos tener fama de problemáticos en televisión. Y el alcalde me dio autoridad especial para encerrarlos. Es fan del programa. Y no fue una reacción de susto. Nuestra respiración tiene actitud. Soportaremos cualquier jaula, oscura, húmeda, fría, con serpientes, tales fantasmas. Pero ya no queremos ser rudos. Queremos ser rectos y ayudar a otros a encontrar el buen camino. Y para probar que hemos cambiado, visitaremos a los niños rudos de la guardería de máxima seguridad. Parece que son iguales a indisciplina. La amable, no la que me robó el auto. La guardería de máxima seguridad es peligrosa. Oí que ni duerme en siesta. Sí, de verdad son malos. Nosotros no. Me mareé solo por usar la gorra de helado. Por favor, chicos, si creyera que no podemos, ¿diría esto? Grosspan dirá a la guardería. Les mostraremos cómo ser malos y luego cómo no serlo. ¡Guau! ¿Tres tiendas? Una para que vayamos Nick y yo. Otra para que vaya yo sola a tiempo de Trina. Y la de todos los demás. Pero esa se incendió. ¿Esa es un coliseo? Nick necesita un lugar para pelear con tigres. Esto es muy grande. Necesitaremos cemento. Y acero. ¿Quieres que Nick pelee en un tigro dromono reforzado? Ah, sí. Aprende a soldar. ¡Transición de tigre! ¡Ay! Sí, esto es un poco más intimidante de lo que esperaba. ¿Quién es el niño con el parche? Él es Junior Segundo. Su padre se llamaba Junior. Lo llamaron igual. ¿Entienden? No le vean el parche. Ay, miren a la ternurita con el parche. Él es un pillata. Sorpresa de Corsario. Sí, lo mismo me pasó a mí. ¿Y ahora qué, señor rudo? Les enseñaremos con quién queremos que crean que están tratando. Escuchen, Bobos Baba. Somos Crush Band, la banda más ruda de todo Peaceville. ¿Creen que son la portada de las malas noticias? ¡Ja! Más bien son un folleto que rueda por ahí sin que nadie se entere. Y si lo ves, tal vez te emocione por un segundo porque muestra ofertas en goba de mascar y unicornios. Así que lo levantas, pero te das cuenta de que es un anuncio de jardinería. Pero nunca lo sabrías porque... Eres niño y no sabe leer. Y aunque lo supieras, no importaría porque seguramente no tienes jardín. Si ustedes son lo más rudo que hay... ¡Ya! Peaceville no podrá con nosotros. ¡Vamos a escapar! ¡Provocaron una fuga! ¡Estoy seguro de que se cansarán pronto! ¡Ya! ¡No contaría con eso! Bien, esculpí las gargolas Nick para los muros del castillo. Construí un puente levadizo porque son románticos y soldé el puente para que Nick no se vaya. Y mientras hacías eso, decidí que quiero una estatua de cien metros de Nick con una escalera hasta sus labios para que suba y los bese. ¿Cien metros? ¿A escala, verdad? Sí, en mármol ultra pesado. Construir al Peaceville perfecto es tan divertido. ¡Alto ladrones de dulces! ¡Alto! ¡No! ¡Seguro nos van a culpar por esto! Creo que ya lo están haciendo. Después de ser acusados por la hermana de líder, Grossman prometió portarse bien. Pero en realidad comenzó lo que cualquier reportero responsable llamaría una fuga de pañales. No les permitiremos destruir la ciudad. ¿No podemos fingir que no está pasando? Tomamos un atajo hacia la fama, pero fue un error. Debemos ganarla con lo que hacemos mejor. Hay que rockear a estos niños al bien. Si existe alguna letra por aquí, estoy segura de que Junior II ya la robó. Junior II quiere destrozar una ciudad y Trina construye una en nuestra cochera. Tengo la receta para que escriba en su diario. La policía, muévanse, niños. Tal vez tengamos que llorar para salvarnos. Necesitan dónde reponerse y ocultarse. Nuestra cochera es perfecta. Sí, claro. Algunos se lastimaron y nos ponemos de mal humor sin jugo. Sí, creo que está bien. Pero si no siento mariposas al besarla, tendrás que hacer otra. Pero eso me tomó dos... Las mariposas cuestan. Sí. Acomódense, chicos. Es nuestra nueva guarida. ¿Qué onda, hermana? Y sus nuevos amigos se van a quedar un tiempo aquí. ¿Qué? Oigan. Oigan, ancianas. Tráiganos rebanadas de naranja. Largo de mi ciudad, pequeñas bolsas de mugre. Este es el pisgui perfecto. Población, yo y mis sueños cuando la apuesto a Nick Mallory. ¿Hablas de ese tipo? Necesita un cambio de pañal. Dejen de hacer popó en mi pisgui perfecto. Correy Riffin. Comenzaste la revolución preescolar y ahora escondes a estos pequeños delincuentes. Todo es parte del castigo ejemplar, murmurolfo. Debes explicarlo mejor. Pues, en realidad me refiero a esto. ¿Quieres ser rudo? Muy malo, ¿te crees? No eres nada, solo lo que tú presumes ser. ¿Quieres destrozos? Bolsitas de miel, ¿qué ves? Te conozco y ya me hartas de escuchar bien. Pues basta ya. Basta ya. Ponte vivo y basta ya. ¿Sí, qué? Escucha bien. Basta ya. Basta ya. Te conozco y ya me hartas de escuchar bien. Ponme atención, ¿te portas bien o no? O te juro que te quito el vaso entrenador. Tu mantita, tus libros, juguetes, diositos y a la cama irás tú solito. No le importa a nadie si estabas listo. Pues basta ya. Basta ya. Te conozco y vivo y basta ya. ¿Y qué? Escucha bien. Basta ya. Basta ya. Te conozco y ya me hartas de escuchar bien. Y basta ya me hartas de escuchar bien. ¡Basta ya! ¡Boo! ¿Qué aprendimos hoy, niños? Que seamos buenos. O si no. Así es. Ahora fuera de aquí. Hora de la siesta. Tu plan, loco, le costó a la ciudad docenas de dólares en daños. Pero Grossman hizo una advertencia a la guardería. Todo era parte del plan, murmurolfo. Esos chicos no necesitaban oírlo. Necesitaban verlo. Lo que hicieron hoy merece mucho crédito. Gracias, amigo. Pero debe ser genuino. No es real si es una fachada. Porque un día tendrás que justificarla y entonces fallarás. Eso es lo que pasa. ¿Alguien podría traducirlo? Gracias a todos por venir. Y ahora, qué increíble y fantástico harán que nuestra linda amiga Lainey desaparezca. ¿Ya probaron esta cosa? En un minuto la respuesta será sí. Lainey se convirtió en una niña. Oigan, soy yo, Corey. ¿Y para qué la capa de cabello? ¿Recuerdan cuando vimos a la banda ochentera de metal Mata que Mata? Entonces, el hair metal es melenas, pantalones ajustados y canciones agudas sobre amor desesperado. Sí, qué bueno que se acabó esa moda. Pero oí que el alcalde quiere a la banda con los peinados más grandes para rockear en el concurso canino de este año. Los perros tienen súper peinados y nosotros también. ¿Hermetal? ¿Melenas locas? ¿Y son los de batería más locos? ¡Yo voy! ¡Tran tus baquetas mágicas! ¡Los perros aman la magia! Lo siento, Lainey. Si te vas a quejar de mis planes, tienes que llegar a tiempo. ¡El peinado de Corey es horrible! ¿Por qué seguimos amándolo? No preguntes por qué. Solo grita. ¡Giran las pelucas! Es algo grande para tu bolso, ¿no, Trina? ¡Entonces que no gane! Quiero el ganador de mejor perro de bolsillo. No puedes quedarte con el perro ganador. ¡Pero soy la mejor! ¿Quién merece el mejor perro, Mina? ¡Uy, mira! ¡Ese viene con un monoquito pulgas! Hablando de pulgas, creo que el circo llegó a la ciudad. ¿Qué hacen ustedes, bolas de pelo, en mi concurso canino? El alcalde quiere la banda con los mejores peinados para rockear hoy. Sí, y con estas pelucas, ¿quién nos puede superar? ¡No dejaré que los oídos de mi futuro perro de bolsillo se irriten con sus ruidos inaudibles! Si Corey necesita esas pelucas para tocar, entonces... ¿Mina? ¿Polvas? ¿A qué tienes, Trina? ¿Sabes que los monos golpean con la cola? ¡Buena suerte con su tocada peluda! ¡Ya les surge rascar sus instrumentos! Sí, qué raro que Trina nos deseará suerte de forma tan insospechada. ¡Gracias, Trinas! ¡Pulgas! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Hay que deshacernos de las pelucas pulgosas! ¡Eso es! ¡No! ¡Sin pelucas no podré tocarme solo! ¡No hay tiempo para esto, Con! ¡Hay que freír a las pulgas! ¡Bien! ¡Qué mala! ¡Pst! ¡Ah! ¡Pst! ¿Quién? ¿Qué? Parece que perdiste a tu mejor amigo, hijo. Sí, es una vieja historia. Niño tiene cabello, niño pierde cabello. Si quieres una gran mata, no busques más. ¿Tu único capilar del perro mágico? Una gota y tendrás una melena. ¡Olvida la pena! Claro, es para perros, pero te servirá. Es como magia. ¡Oh! ¡Alájate, tipo extraño! ¡Una mega melena aparecerá! ¡Oh! ¡Tenías que beberlo! Y entonces, ¿cómo le sacaremos la letra a Trina? Las canciones de hair metal son baladas sobre amor desesperado. Trina va enloquecer de amor por los perritos de minutos en un segundo. Perderá la cabeza y tendremos la letra. Solo necesitamos... ¡Las pelucas están limpias! ¡Qué bueno que la máquina lava perros estaba junto al incinerador de pelos! ¡Excelente transición! ¡Jamás tendré mi solo de batería de hair metal! ¡Tiene que haber otra forma! ¡Piensa con! ¡Piensa! ¡Abra con Dabra! ¡Sí! ¡Wooopsie Daisy! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Quién soy? ¡Estoy cubierto de pelo de perro! ¡Debo ser un perro! Digo... ¡Wuff! Con estará feliz de recuperar su peluca. Oigan, ¿dónde está Con? ¡Con! ¿En dónde estás? ¡Wuff! Lo siento muchacho, no puedo jugar ahora. Estoy buscando a Con. ¡Wuff! Está bien. ¡Sólo una vez! ¿Tónico capilar? ¿Se golpeó la cabeza? ¿Cree que es un perro? ¡Ay, no! ¡Con cree que es un perro! O sea que estaba viante cosa peluda es Con. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cómo vamos a tocar sin baterista, Cory? Bienvenidos al espectáculo canino de perros asombrosos. Empezaremos con el evento favorito de todos, la pista de perros obstáculos. Los perros deben cruzar el baño del horror, ignorar al gato perezoso, evitar al perrero, y al final llevarle las pantuflas doradas a sus dueños. ¡Eso es! Inscribiremos a Perrocon en la competencia. Reaccionará cuando vea que no puede hacer lo que los demás perros hacen, porque sí son perros asombrosos. ¡Ay, qué conveniente! ¿En sus marcas? Ahora no te sientas mal cuando pierdas el concurso. ¿Listos? Porque solo ha sido perro por... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso, muchacho! no me lo esperaba si hasta adrina le gusta perro con olvídate de los perritos de bolsillo quiero que este gigante cargue mi bolso pero mi mejor amiguito pero pensé que yo era tu mejor amiguita no cambia mina es filosofía si no recuperamos con la tocada se arruinará porque no reaccionaste cuando dije se arruinará pero responden al silbato de sus dueños tal vez al oír la música los instintos bateristas de con aparezcan y recuerde quién es excelente pero aún no tenemos letra cuando trina vea que su perro favorito es con su diario caerá del cielo tiene que ganar ya viste lo que hace con ningún perro tiene posibilidad de ganar sólo quedan tres perros y perro con y el cinco veces campeón de este concurso chispita será mejor que crucemos los dedos que mejor forma de demostrar que es nuestro mejor amigo que escuchando de estas tres palabritas excelente por ser la onda pasa de ronda no finjas demencia salga la competencia no hay alcohol de melo yo también lo amo pero con puedo sentir el amor este lindo perro es superior mejor amigo que dice que me ama pero calla con un perro sólo quedan dos concursantes la carrera de trineos decidirá quién gana el concurso canino este año si queremos que con gane esto debemos enseñarle un truco nuevo a un perro viejo tengo una misión especial grass band para ustedes la acepten vamos a descubrir quién será mi nueva mina nueva mina sólo mi mejor amiga puede llamarse mina mina serás degradada a mina 2 gracias por no abandonarme del todo perros en sus marcas perros listos espero que el mejor perro gane porque aposté dinerito oye muchachos es hora de la magia es para que los mágicos ahora con dobro ahora pues creo que chispita escapó y por ausencia el ganador es saluda a tu nuevo mejor amigo trina y la mío hay que darle a con su solo los perros no tienen dedos debo ser un baterista quiero mi solo ser un perro fue fantástico todo se rascan la panza y el mundo entero es tu baño hoy estuvieron muy bien igual que su perro oigan a dónde fue gracias alcalde melo pero fue suficiente pelo lo que importa en la música es el alma y ser una banda de perros hace que le salga pelo luego hay que quitar las costras de caspa o cubrirán a la persona que en verdad eres y actuarás como un animal en lugar de sacar la lengua para rockear estarás lamiendo a tus fans gracias a todos por venir y y y y y y Gracias por ver el video.